Cristiano, Pablo, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, Chueco, una vez más, buen día. Ustedes se darán cuenta que el móvil de exteriores está todo cocinado, ¿verdad? Sí, escúchame, listo el pollo pelado de la gallina. Pero claro, claro, ¿estamos al horno? No, no estamos al horno, estamos en Borja, Blasque. ¿Cómo va? Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Qué gran. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, ya vemos que hay ruidito a cubiertos, y eso quiere decir que empezamos a cocinar, ya estamos con las clases. Es decir, sí, por suerte hemos comenzado con las clases, obviamente con un protocolo que indica una forma de ingreso al aula, ingreso a la cocina, se han reducido obviamente la capacidad para lograr un distanciamiento social dentro del aula, y lograr que, digamos, el cuidado de todos, tanto de nuestros alumnos, el personal que trabaja en la institución, y de toda la sociedad, esté, digamos, resguardado. Bueno, lo bueno de estos también es que veíamos en el libro de actas que tienen para trazar a las personas que ingresan, con los datos del horario, DNI, teléfono de contacto y demás. Sí, nosotros tenemos, digamos, distintas planillas de trazabilidad, una para que las personas que ingresan por, digamos, informarse por la escuela, otra exclusiva para los alumnos, en donde también sabemos el ingreso y la salida de cada uno de ellos, y también les controlamos la temperatura. Bien, a las personas que ingresan, les infectamos obviamente lo que son las manos, y al aula ingresan los alumnos con un uniforme que se lo colocan dentro de la institución, previamente desinfectado, todo con el objetivo de reducir la posibilidad de contacto y tal. Bueno, entramos y pisteamos un poquito. Bueno, permiso, vamos a ver, chicos, acá está. Permiso, buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué están haciendo de rico? Crema pastelera. Crema pastelera, buenísimo. Las dos están haciendo crema pastelera. No, es salsa inglesa. Salsa inglesa. Mirá vos, tienen los dientes ahí, chicos, miren qué lindo, ¿no? Estamos en vivo para Radio La Fenur, Vendero de la República. ¿Cuánto hace que están en clase? Hoy empezamos. ¿Hoy empezaste? Hoy empezamos presencial. Presencial. ¿Estás nervioso o no? No. Bueno, la tiene claro. Bueno, vamos a venir a probar lo rico que hacen. Seguimos pisteando, chicos. Una maravilla, Chueco, ¿eh? Una maravilla lo que se ve. Hola, buen día. ¿Cómo les va? En vivo para Radio La Fenur. ¿Qué están haciendo de rico, chicas? La pastelera y salsa inglesa. ¿Salsa inglesa? ¿A qué les tocó la salsa inglesa? A vos la salsa inglesa. ¿La tenés clara con la salsa inglesa? Sí, vamos. ¿Vos con la pastelera? Sí. ¿Eh? ¿Siguras que están? Se ven que han estado en el virtual muy bien. Sí, vienen bien, ¿eh? Vienen bien. Vamos a escuchar acá las indicaciones, ¿ok? Vamos a unificar, pero no se van a los cargos de móvil. A ver si aprendemos algo. Claro. ¿Cómo los profesor, ¿tú bien? ¿Cómo se portan las chicas? ¿Bien? Bien. Bueno, no quería salir en cámara, ¿no? Me dijo, encojala igual. Está esperando, está esperando. Bueno, esta es la primera presencial de algunas alumnas, ¿no? Sí, de todo lo que es la Comisión de Pautelería, es la primera clase. Tenemos distintos grupos, es el tercer grupo, porque con el objetivo de distanciar hemos tenido que duplicar, digamos, la capacidad de la aula práctica. Bien. Así que, en la primera clase presencial, hay chicas que están desde marzo estudiando, se han ido adelantando un montón de unidades, pero nosotros el compromiso es que para lograr que sean buenos profesionales tienen que hacer todas las profesiones. Entonces, han empezado desde cero. Desde cero. Desde la primera clase, como se fuese marzo. Como se fuese marzo, como el primero. Lo que sí vemos es que no están todas las jornaldas ocupadas, por supuesto, por esto del distanciamiento, ¿no? No, exacto. Cada dos mesadas se va a ocupar una de las jornaldas, están delimitadas, digamos, las posiciones de cada una y otra, tienen una descripción, una bacha colocada por cada grupo, y como ven, realmente el espacio, digamos, dentro de la cotidiana. Está amplio. Está amplio. Hay un día de distanciamiento. Bueno, ¿cómo pueden hacer para contactarse para la escuela? Bueno, mirá, tenemos que hacer. Muchas redes sociales, lo que son Facebook e Instagram, como Escuela de Cocina Borja Blasken, San Luis, para informarse de la escuela de... Ah, vos estás en Villa Mercedes, Escuela Borja Villa Mercedes, ahí podés escribirnos en las redes, o mandarnos un WhatsApp, que está toda la información ahí, sino también la web, escuelasborja.com. Es muy sencillo. Es muy sencillo, y ahí te van a reivindicar a San Luis en Villa Mercedes, para poder informarte y accesorarte con todas las novedades que vamos a hacer brindar. Bien. Bueno, como siempre, muchísimas gracias por recibirnos y vamos a venir cuando ya haya alguna receta hecha para comer algo. Exacto. Sí, por favor, yo te voy a avisar, te aviso con tiempo, en alguna comisión, no sé si te gusta lo dulce o lo salado. Lo salado, lo salado y lo dulce. Sí, perfecto. Entonces vamos a ver en algún momento donde vamos, cocina y pastelería juntas, y hacemos entrada y postre. Qué crack, eh. Muy bien, eh, qué grande, Chueco. Vos siempre caes bien, eh. Vamos para la radio. Ah, bien, bien. Muy bien, muy bien. Hay que mandar algo para la radio. Hay que mandar algo para la radio. Un abrazo grande, eh, gracias. Gracias a ustedes por visitarnos.